Bien, la estatura X de los alumnos de una universidad se distribuyen en forma normal, cuando me dicen eso es campana de Gauss, cuya desviación estándar es 8 y la media 1.75, o sea N175, no, dice N175,8, este es el MU y esto es desviación estándar, ¿verdad? Bueno, al decirme eso, me están diciendo inmediatamente que la media, la moda y la mediana son 175, si le sumo una desviación tendría 183, si le sumo otra desviación es 183 más 8 que es 191, si le sumo 8 otra desviación, 3 desviaciones es 199, recordar que es MU o promedio, MU más una desviación, MU más dos desviaciones y MU más tres desviaciones y hacia allá se hace restando MU-1, MU-2, MU-3. Entonces yo acá, este es el MU, voy a restar 8 al 175, al 175 centímetros y si le restó 8 al 175 tengo 167, si le restó 8 no tengo 159 y si le restó 8 tengo 151. Tengo áreas, porque esta es la, esta me va indicando las áreas que hay entre medio de los valores de una desviación, dos desviaciones, tres desviaciones, me refiero a que el área que hay bajo esta curva entre el MU, que es la media, y MU más una desviación corresponden al 34,15 por ciento y como es simétrica MU y MU-1 desviación también es 34.15. Entre 183 y 191, 183 y 191 que corresponde a MU más una desviación y MU más dos desviaciones también es conocido y es 13.6 y como es simétrica, este también. El de acá es 2,1 por ciento y ese es 0,15. Si ustedes suman desde MU hacia la izquierda y desde MU hacia la derecha es 50 por ciento y 50 por ciento. Entonces acá me están diciendo, la probabilidad de que X sea mayor a 183 centímetros es 0,15,87 aproximadamente. Entonces el 1,8,3 está acá y habría que sumar esto, porque los mayores están hacia allá. Si yo sumo 13,6 con 2,1 y con 0,15 es 5, este es 8, 15,85. Fíjense, 15,87 aproximadamente. Va a ser esa la correcta, pero voy a revisar el resto. La probabilidad de que X, mi variable aleatoria, que es la estatura, sea menor a 167 son los valores de aquí hacia atrás. Dice, ¿es 0,34,13? O sea, 34,13 por ciento. Evidentemente no, porque si sumo 13,6 más 2,1 y más 0,15, al sumar 13 y 2 es 15, 15,7, 15,85, así que esta es falsa. Aproximadamente. Esta no. La probabilidad de que X sea 175 es 0,5. Esto es imposible porque es 0. ¿Por qué? Porque la probabilidad, y esto, atención, la probabilidad exacta de un valor en la variable aleatoria continua siempre es 0, no es calculable. La probabilidad de que X sea mayor a 191, o sea, de aquí para adelante, que sería S más S, sería 2,25, es igual a la probabilidad de que sea mayor a 159, no, es igual a la probabilidad de que sea menor. Pero de aquí para allá tengo el 50 por ciento desde el mu hacia la derecha y también tendré que sumar S y S, así que esta también es falsa. Y la probabilidad de que X sea menor a 151, que sería este, es distinto de la probabilidad de que X sea mayor a 199, que es este. Son simétricos. O sea, son iguales, no distintos, también es falsa. Alternativa A. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!